A continuarnos, a... José Adán Pedraza tirado, a la firma, ahora sí, a cobrarlo. Ya está firmado. Como pero más, me siento con paz. Soy mío, ríos. Sé que están haciendo un gran esfuerzo con su presidente, con Francisco. Estamos buscando precisamente poner la muestra. Estamos buscando darle el valor, la dimensión a bomberos e invitando a toda la sociedad que de igual forma se sumen a este boteo, a este evento, a estas actividades que van a emprender y que de alguna forma, pues, ellos siempre están presentes en momentos importantes, en momentos en los que hay desesperación, hay incertidumbre. Y yo creo que es el momento ahorita en este evento de poder de alguna forma poner un granito de arena como estamos tratando y buscando dar el ejemplo nosotros como administración con esta aportación el día de hoy. Que tienen afecto bomberos y están muy interesados en trabajar. y están muy interesados en este evento. Yo creo que es un granito de la administración para el H-Cuerpo de Bomberos considerando su labor que realizan en el beneficio de nuestra comunidad y en la que en esta administración quiere darle un giro al presidente en el sentido de dar el respaldo y el apoyo que merece. que está cumpliéndonos quiero agradecerle de parte de todos de parte de mis compañeros del patronato señor presidente muchísimas gracias por no dejarnos y cuidarnos muchas gracias por todo. Este es un respaldo más para seguir superándonos salir adelante señor presidente es un gran apoyo que estamos recibiendo de parte de usted de su administración